Omani García, la fábrica, la fábrica, le voy a hacer la historia bíblica, sensato pa' que la conozcan Y unida me se está servida, la sopa está caliente, ven y va a solar la boca Viste todo el mundo, el taxi, sensato del patio, Omani García Queremos darle una bienvenida a todas las mujeres que hacen vino por todo el mundo Yo la conocí en un taxi, en camino al club, yo la conocí en un taxi, en camino al club Me lo paró, el taxi, me lo paró, el taxi, me lo paró, el taxi, me lo paró Lo paró como una mano, lo paró que yo la vi Yo, yo, yo me paró el taxi, yo, 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 yo me paró el taxi Ella está por un accidente, no me importa si está crazy, no me importa si hace vino por ahí Yo, yo, yo me paró el taxi, yo, 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 yo me paró el taxi No me importa si es casada, no la quiero vintanarme, yo no quiero que sea solo para mí Yo, yo, yo me paró el taxi, yo, 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 yo me paró el taxi Y ya sé de todo, 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 ella sabe de todo, 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 todo Y ya sé de todo, 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 ella sabe de todo, 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 todo En el taxi, la conocí caminando por un bad street Estaba sexy, pero tan sexy Que por poquito arrollamos un tipo y chocamos el taxi Era el chofer, el que dijo, oye, mira a esa mujer Está dura, dura, que dura Pero ya tú sabes que ella quiere efectivo, dinero, visa, que chula Lula, con culo de mula Y no le tengas duda Ella le saca todo el jugo a la uva Que hace vino, sí, hace vino Yo la conocí en un taxi En camino al club Yo la conocí en un taxi En camino al club Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró Lo paró con una mano Lo paró que yo la vi Yo, yo, yo me pare el taxi Yo, 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 yo me pare el taxi Ella está por un destinante No me importa si está crazy No me importa si hace vino por ahí Yo, yo, yo me pare el taxi Yo, 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 yo me pare el taxi No me importa si es casada No la quiero brindar Yo no quiero que sea solo para mí Yo, yo, yo me pare el taxi Yo, 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 yo me pare el taxi Ella sabe de todo, 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 yo la conocí, en un taxi yo la conocí, le dije tu tienes novio, ella dijo que si, como así, entonces que tu haces por aquí, tu me lo paraste, el taxi siéntate aquí, si, can I get a kissy, can I get a jiki, you look like a friki, dame cerebro y pinky, tu de dominiki, te pone kinky, you put it in places, that I would never think it tried, ella se bebe dos botellas de vino, para que se vea más fino y sea bueno para los intestinos, pero no, ella lo que le gustan son los masculinos, para ella se le vino, que, que ella se vino. Ella hace todo, de todo, de todo, de todo, ella hace todo, de todo, de todo, de todo. Y ella sabe de todo Lo paro con una mano, lo paro que yo la vi Yo, yo, yo me parezco, sí Yo, 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 me parezco, sí Ella estaba un accidente no me importa si esta es crazy no me importa si esta vino por ahi Yo, yo, yo me parezco, sí Yo, 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 me parezco, sí No me importa si es casada, no la quiero brindarme, yo no quiero que sea solo para mí Yo, yo, yo me parezca así, yo, 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 yo me parezca así Y ya sabe de todo, 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 todo Y ya sabe de todo, 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 todo Y ya sabe de todo, 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 todo La fantástica de M.H.T. Le voy a hacer la historia, bíblica, sensato, pa' que la colocan Yuli, la meseta se espida, la sopa está caliente Eddie, paso, gana, moca Los autores del sonido Ella hace todo, de todo, de todo, de todo Ella hace todo, de todo, de todo, de todo Daña, mi la musa, que hace de todo